déjame ver si me veo lindo aquí tú sabes probando este año nuevo es de bendición a mi vida lo creo y los recibo señores felicidades en este nuevo año y gracias a cada uno de ustedes que de una u otra manera se suscribió a mi canal de verdad lo agradezco con todo mi corazón y deseo que cada sueño que ustedes tienen en su vida en este año se pueda realizar yo los bendigo en el nombre de dios y recuerden algo la fe sin obras muertas lo que quiere decir es que ustedes tienen que trabajar en ese sueño tienen que poner ese granito de arena cada día para poder cumplir ese sueño y sobre todo para poder sentirse felices con ustedes porque es un poco sad o triste cuando tú llegas al año siguiente y no cumpliste tus sueños pero en el nombre de dios yo declaro que ese sueño que tú estás ahora mismo poniendo en tu corazón se va a dar pero recuerda tienes que trabajar y tienes que esforzarte otra cosa importante este año es el año donde todas las personas van a ver bien ustedes saben por qué van a ver bien y nadie va a tener problemas de la vista porque todos van a ver 20 20 me la comí señores pero de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes en este año vamos a traer nuevos vídeos a este canal vamos a trabajar el doble y vamos a hacer otras cosas para poder ampliar este canal así que suscríbanse compartan este vídeo con sus amigos de la campanita y traten de soportarme en todos los disparates y todas las cosas que yo haga porque esta es la única manera como vamos a crecer en el nombre de dios los bendigo ahí donde están y espero que este año sea de bendición para cada uno de sus familias que su negocio crezca que su familia esté feliz que todas las cosas marchen como ustedes quieren pero recuerden tienen que trabajar para eso cada día bendiciones y cuídense y hasta la vista fuego